De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía del 4 al 10 de febrero, se ha hecho un incremento del precio del gas LP que rondaría los 21.69 por kilogramo y quedaría en 650.70 el tanque de 30 kilos. Destaca la Comisión Reguladora que los precios rondarán entre 19.29 y 21.69 durante los próximos 6 días. Destaca el comunicado que 7 de 10 familias en México utilizan el gas principalmente para satisfacer las necesidades del hogar. Sin embargo, el precio varía de acuerdo a municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomurco, El Salto y Lagos de Moreno porque la variación sería en los centavos pero fijo en los 19 pesos. Desde Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.